La naturaleza Sí, es preciosa tío, aire fresco Tan espectacular ¿Eso está muy lejos? No lo sé, estaremos a medio camino Como poderosa ¿Deberíamos subir ahí? Tan increíble El rastro de un animal, sigámoslo hasta el agua, los animales saben donde hay agua Como peligrosa Creo que deberíamos irnos Un viaje sin retorno Vamos más de 30 horas caminando en dirección noroeste Matt Damon Deja de llorar tío Casey Affleck ¡Estoy atrapado! Del director del indomable Will Handing ¿A dónde vas? No lo sé Jerry ¡Jerry! En 8 Madrid